El español Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, emitió este jueves un comunicado a través de su despacho de abogados en el que anunció acciones legales tras sufrir intromisiones que traspasan los límites de la legalidad desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han vulnerado los derechos de sus hijos. Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal, y por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación, detalló el comunicado. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano, prosiguió. El futbolista de 35 años quiere resguardar así a su familia tras ser el centro de atención por su vida personal para unos medios de comunicación a los que siempre ha respetado, a la par que reconoció el papel fundamental que desempeñan en la sociedad, escribió el despacho de abogados en nombre del futbolista. No obstante, en las últimas semanas ha sufrido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad, insistió. Nuestro cliente quiere agradecer a través de este comunicado el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios y confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común, concluyó. A la par de su situación personal, Piqué está atravesando una etapa complicada a nivel deportivo después de quedar prácticamente descartado del once inicial de Xavi Hernández. El técnico catalán fue consultado recientemente acerca del presente del experimentado defensor en el equipo, fue contundente, ya hablé con él antes de las vacaciones. Es un futbolista que nos puede ayudar desde otro rol, explicó en la rueda de prensa. El exmediocampista y referente histórico del club dejó en claro esa decisión al alinear a distintas parejas, de centrales durante su gira por Europa y las primeras tres fechas del campeonato español. En esta ventana de transferencias el FC Barcelona incorporó dos centrales de calidad como Andreas Christensen, del Chelsea, y Jules Coundé, del Sevilla. A su vez, el uruguayo Ronald Araujo de 23 años y el español Eric García de 21, están por encima de él en la lista. De todas formas Gerard Piqué, que es el cuarto capitán junto con Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto, continúa ocupando un papel clave dentro del vestuario. El catalán sigue siendo uno de los pesos pesados del club, tras una reunión que se llevó a cabo junto a Xavi y la dirección deportiva, el jugador accedió a continuar formando parte de la institución.